Música ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Estamos en este momento en la pista sur del aeropuerto El Dorado, donde somos turno 2 al despegue y a la espera que aparecen los aviones. Inicialmente llegaremos hacia el sur de la ciudad, hacia Soacha y nuestro barro como Pobaje y Gardón. De Gardón cruzaremos el valle hacia la cordillera central para cruzar el sur de Ibagué con la población de Ortega. Tiempo de vuelo será 36 minutos, condiciones son muy buenas durante toda la ruta. Gracias. 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 Comentatelo. Comenta, dale like y por favor suscríbete.